Desde Itaipú anunciaron la desvinculación de 187 personas que fueron contratadas luego de un concurso realizado este año. Dijeron que encontraron irregularidades en el concurso, que todas iban a ser desvinculadas. Ahora anunciaron que las embarazadas que forman parte de ese grupo permanecerán en la AVI Nacional. El 11 de octubre pasado, el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, anunciaba la desvinculación de 187 funcionarios de la AVI Nacional por haber sido seleccionados en un concurso con supuestas irregularidades. Las voces de protesta nos hicieron esperar, tanto de los sindicatos de la institución como de organizaciones obreras. Tras el revuelo que esto causó, anunciaron que las embarazadas serán reincorporadas. En el caso de las mujeres que se encuentran en estado de gravidas, hemos tomado medidas para su reincorporación inmediata, cumpliendo con las leyes vigentes. Queremos enfatizar que en ningún momento fueron privadas de sus beneficios médicos después de esta decisión. Continuaremos manteniendo a la ciudadanía informada sobre los avances en estos esfuerzos y las próximas fechas de convocatoria. Queremos una ITQ con oportunidades para todos los paraguayos en igualdad de condiciones. A su vez anunciaron desde la AVI Nacional que nada impide que los afectados por estas desvinculaciones puedan participar de futuros llamados para ocupar cargos dentro de la institución. Hemos decidido mejorar nuestras reglamentaciones y garantizar la igualdad de oportunidades en futuros llamados con reglas claras. También trabajaremos para asegurar que los árbitros y evaluadores no tengan intereses creados que puedan incluir en los resultados. Estamos conscientes de la situación y queremos aclarar enfáticamente que ninguna medida tomada por las autoridades de la ITQ y Nacional impide a los afectados participar en futuros llamados a procesos selectivos externos. Todos ellos son bienvenidos a volver a concursar sin ningún tipo de obstáculos. Desde las centrales obreras refieren que la única intención de estas desvinculaciones en Itaipú, así como en instituciones como Yacenetá, Petropar y ESAP, es la de meter a operadores políticos del actual gobierno.